Las próximas imágenes las presentamos desde el Club Regatas Corrientes, la exitosa Peña de los Saloncitos. Durante los días 7, 8 y 9 de julio, los Saloncitos y sus invitados especiales hicieron vibrar al público que se dio cita en el Club Regatas Corrientes en una nueva edición de la Peña, la séptima, que en esta oportunidad fue la Peña del Bicentenario. La entonación de las estrofas del himno nacional a la hora cero, el 9 de julio, fue uno de los momentos emotivos de la noche que se complementó con todas y cada una de las actuaciones y bailes que se desarrollaron a lo largo de las tres jornadas. Las imágenes corresponden a la segunda noche, a la vigilia del 9 de julio, que contó con la presencia, entre otros, de Amanda Yeh, Diego Gutiérrez, la rumbera, con el humor del gurí Molinas. Después de más de dos meses de trabajo, disfrutamos de tres noches inolvidables. Hemos logrado instalar la Peña en el corazón de la gente y gracias a ella, noche tras noche, recorrimos un fin de sentimientos. Estamos agradecidos que nos elijan, señalaron los Saloncitos en su página de Facebook. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!